Un túnel de unos 40 metros de longitud y que iba dirigido a la bóveda de una sucursal del Banco de Estado en Valparaíso quedó al descubierto este sábado en pleno centro del puerto. Varias herramientas, sistema de iluminación y prendas de vestir que dejaron los autores de esta excavación son ahora periciados por la policía para identificarlos. En medio de un sitio abandonado, estas herramientas, ropa y botellas de agua llamaron la atención. Más allá, un forado. Era el inicio de un túnel de unos 40 metros de largo. Personal de bomberos lo encontró sin querer mientras hacía ejercicios de rutina. Uno de ellos se percató de la existencia de un forado en el cual ingresa un cable de energía eléctrica. Eso le llamó la atención y llamó a personal de carabineros que se constituyó inmediatamente en el lugar pudiendo determinar que se trata de un túnel. El objetivo era claro. Está sucursal del Banco de Estado en pleno centro de Valparaíso. Así lucía la idea original de él o los encargados de la excavación que no llegó a su fin. Les faltaron 10 metros para eso. Se logra determinar que el túnel está dirigido hacia el Banco de Estado, que está en la próxima cuadra. Y no hay persona en el lugar cuando ya llega carabineros. Y se encuentran diversos tipos de herramientas, ropas, agua. Y es por eso que ha concurrido personal del OS9, además de personal de la BOCAR. Se trata de un edificio abandonado en la intersección de las calles Blanco y Edwards, el lugar donde nacía el túnel. Nadie vio ni escuchó nada que hiciera sospechar de la sigilosa obra que se proyectaba bajo tierra. No hay como tráfico de gente por aquí, así que nada extraño. Ahí al frente se llenaban puros indigentes y ahora tuvieron que cerrar ahí. Nada, menos anoche. Anoche andaban en procedimiento que era dinero arriba, abajo. Palas, motobomba, taladro, percutor, chuzos y sistema de iluminación. Solo parte del nutrido equipamiento con que contaban los hasta ahora desconocidos responsables de la excavación. Que tiene un diámetro aproximado entre un metro y quizás un poco menos. Al parecer tiene características de que podría estar cercano a la superficie. No se sabe quiénes ni cuánto tiempo estuvieron excavando aquí. Personal especializado de carabineros trabaja con estas evidencias para obtener la identidad de los responsables de la inconclusa obra de ingeniería.